La inteligencia colectiva, en contra de lo que cree mucha gente, no es el conocimiento colectivo. Es una frase muy interesante que dice, lo que tú sabes que yo no sé y lo que yo sé que tú no sabes. Si lo pintáramos el conocimiento de dos personas, K1 y K2, intuitivamente pensaríamos que la inteligencia colectiva es la intersección K1-K2. Sin embargo, si yo vengo a contaros algo que ya sabéis, el valor del conocimiento que yo os aporto es nulo. Entonces, si queremos calcular el valor, es decir, la inteligencia colectiva del conocimiento que yo os aporto K1 a vuestro K2, es realmente el complementario, que es esta zona, eliminamos lo que ya sabéis y le sumamos lo que no sabéis de mí. Y esto, curiosamente, siempre es mayor que cero en cuanto sucede que tenemos un mínimo, algo en común. De tal forma que el algoritmo de inteligencia colectiva que hemos desarrollado, lo que trabaja es en buscar funciones y reglas de lo que sabe una persona y el resto de la comunidad que juntos resuelven mejor problemas complejos de la sociedad. En este caso, si quisiéramos con un periódico aprender de los gustos, en un periódico como VED, de los gustos de los usuarios y ofrecerles noticias o productos afines a su perfil, lo que haríamos es combinar las noticias que leo yo con las que leen mis amigos en mi comunidad y buscar los perfiles más afines de ambos conjuntos. De tal forma que encontramos soluciones óptimas de esa función de inteligencia colectiva que sea mayor que cero y que nos dé un beneficio. Básicamente, eso es lo que desarrollamos en Noder, combinándolo con conocimiento abierto y bioinspiración. Es decir, buscamos conocimiento que hay en Internet, de libre disposición, que la gente ofrece, y lo combinamos con reglas de la naturaleza que nos ayudan a calcular la función óptima. De esta forma, generamos con nuestra tecnología algoritmos eficientes que sirven de recomendadores, de comparadores, de trackers de redes sociales que permiten aprender del comportamiento de la gente y de su inteligencia para unificarla y lograr que en conjunto un grupo de individuos funcione mejor juntos que por separado. El próximo día 12 de noviembre, nacemos en el Centro de Innovaciones del BBVA, en colaboración con sponsors como OBEZ, que nos va a cubrir el evento, y con organizaciones como Sotex Consulting y Vaquía y otras organizaciones que nos apoyan en esta labor de difusión, y ofrecemos una serie de charlas interesantes sobre el mundo de la inteligencia colectiva y un taller muy interesante de cómo aplicar esto en el Big Data. Y nada, espero veros el próximo día 12 en el Congreso y que podáis disfrutar luego por Internet de todas las cosas que compartamos. ¡Gracias!